¡Hola, espaltanos! Continuamos con el let's play de Inazuma Eleven Go Loo! Vamos a hablar con el entrenador Sharp. Bien, tenemos que irnos a jugar la semifinal. Preparad todo lo que os haga falta y subid a la caravana. JP, puede que hoy tengas que jugar de portero. Debes estar preparado. Muy bien, me esforzaré al máximo. Me pregunto si el entrenador Evans espera el partido. Sé que lo verá. Está en alguna parte, luchando por todos nosotros. Así que luchemos nosotros también. No estaremos en el mismo lugar, pero sí que estamos trabajando todos por la revolución. Sigamos así. ¡Vamos allá! ¿Te vas a tu siguiente partido, Víctor? Bye, Long. ¿Qué quieres? Que te quede clarito que no te he perdonado por irte como te fuiste. Espera, Víctor. ¿De verdad te vas? Sí, me voy. Y no pienso volver. ¿Y vas a dejar de lado tu entrenamiento como si nada? ¿Con todo lo que hemos trabajado para convertirnos en jugadores perfectos? No te equivoques. Simplemente me limito a seguir las órdenes del gran emperador. Tengo una nueva misión en el Instituto Raimon. Pero si todavía no está claro quién es el mejor jugador de los dos. ¿Piensas dejar las cosas así entre nosotros? Yo tampoco he olvidado aquel día. Tenerte como rival me ha servido para mejorar más que nunca. Estamos muy cerca de convertirnos en los mejores jugadores de la historia. ¿Estamos? Espero que ganes este partido. Si pierdes, quedará claro que jamás llegarás a nuestro nivel. Te estaré esperando en la isla. Hasta entonces. Adiós. Bye, Long. Ganaré el camino imperial. Y zanjaremos nuestro duelo de una vez por todas. Voy a entrar en el tren ruleta. Pues vamos allá. Uy. Claro que no. Sí. Vamos a ver cuánto nivel nos hace falta. El último partido contra los revolucionarios. Madre mía, lo que me costó. Oye, ¿tú crees que hoy venimos a ese delantero estrella del que tanto hablan? A saber. Se ve que no te preocupa mucho el tema. Supongo que los antiguos imperiales como tú no se asustan con cualquier cosa, ¿no? No está muy hablador. Oye, ¿a dónde vas? Ve al estadio para disputar el partido. Madre mía, de mi vida, de mi amor. ¿Por dónde voy? Vamos a ver que aquí hay cosas que comprar. A ver si hay algo interesante. De aguante. Hombre, están bastante guays, ¿no? Tampoco no son tan caras. Ah, es que tenemos ya de aguante. Mira, pero este de defensa le iría, por ejemplo, bien a JP. Y de guantes, ¿cómo van? Guantes marinero. Va, vamos a pillar unos guantes. Para JP, de regalo. JP, ¿dónde estás? Te vamos a hacer un regalito. Ea, para que no te quejes. Para que no llores. Ya está. Ya hemos gastado todos los ahorros del año. Vamos a ir por aquí. Madre mía, vaya sitio. Pues por aquí no era. Uh, un tesoro. Colgante paradisíaco. Wow. ¿Qué será? Vamos a dárselo a alguien. Luego pierdo el tiempo con esto. Y digo, no, no me llega el tiempo, no me llega el tiempo. Aguante. Este mola. Toma, para ti. Te lo doy porque eres Arion, ¿eh? No te creas que eres más especial. Bueno, pues por aquí. Ah, me ha pillado. Marca el primer gol. Jolines, qué feos todos. Jugar. Jugar. Proyectil letal. Más dos. Vamos, Víctor. Tenemos Fenty. Golazo de Víctor. Víctor. ¡Bien, ha entrado! Wow, fiesta. Victoria. Muy bien. Continuamos. A ver, pues vamos a ir por este ladito. Nada, por aquí cerrado también. Nada, no tengo para abrir esto. Son llaves especiales. Tengo ya las llaves de plata. Así que hay que encontrarlas. Este que va a decir el buen hombre. Oye, no me hago bien. Sé perfectamente donde voy. Perdido yo. Que conste que normalmente tengo mejor sentido de la orientación que mi enfermera. Es por el calor. Me impide pensar. ¡Ah, qué interesante! Nada, tampoco es por aquí. ¿Qué le pasa a este? Creo que hace un poquito. Un poquito de nada de calor, eh. Noche pirica. Madre mía. Se han llevado al maldito desierto. ¡Uh! Estamos avanzando, ¿no? Yo no sé si estamos en un bucle infinito. ¡Ja, ja! Madre mía, ¿me puedo pasar toda la asistencia ahí? Yo tirando para adelante, para adelante. ¡Wow! Hemos encontrado el camino. Me parece imposible. Ya está, ya está. Bueno, habéis visto que hay tongo. Hay una pequeña trampa. Nada, guardo después de que empecemos. Es un desierto. ¿Es un desierto? Sal, el camino de las Sons. El Unión de los Sons. El campo de hoy está cubierto de brillante arena. ¡Eso es una verdadera, no? ¿Qué es lo que se ha hecho? a calentar. Será mejor que empecemos nosotros también. ¡Sol! ¡Te lo paso! ¿Sol? ¿Está aquí? ¡Toma! ¡Sol! 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 ¿Qué hace Sol aquí? ¡Habla con él! No tenía ni idea de que jugases en el Universal ni en ningún otro equipo. Creía que no estabas en condiciones para jugar. Verás, me encanta el fútbol desde que soy un crío. En cuanto los médicos se daban la vuelta, lo primero que hacía era darle patadas al balón y mi técnica iba mejorando cada vez más. La gente incluso decía que era el chico con más talento de la década o algo así. La sensación de saber que tenía talento, de que había algo que me daba mejor que a los demás, era increíble. Pero mi enfermedad no dejaba de empeorar. Así que con el tiempo los médicos me prohibieron jugar. Y entonces fue cuando los vi jugar. Volví a recuperar mi pasión por el fútbol y ya no vuelvo atrás. Quiero enfrentarme a tu equipo sobre el terreno de juego y ganar. Si lo consigo, me da igual lo que me pase después. ¿Cómo? Que sepáis que ya nos han contado todos los secretos que esconde este estadio. No digo que sea justo, pero... Bueno, ya sabéis cómo es el sector quinto. Deberíais haber supuesto que nos darían alguna ventaja, ¿no? Claro, si de algo estamos seguros es que de lo impresentables del sector quinto siempre hacen trampas. Poco importa que el sector quinto nos ayude o no. A mí me gusta el fútbol tanto como a cualquiera de vosotros. Sol. Creo que sois el equipo indicado para que ponga a prueba mis límites. Vamos a prepararnos, ¿vale? Bueno, pues nada. Nos toca enfrentarnos a Sol. Vamos a guardar. Uh, nivel 42. Mola. Uy. Vale, 37, 39. Sí. Pon a Arion, a Víctor, a Ricardo, a JP y a Sangu de titulares. Arion, me falta a Víctor, JP, tal... ¿Este qué hace aquí? Me da igual. Ah, porque normalmente tengo aquí a este y aquí a este. No. Ahora. Leches. No cabe duda que el Universal es el equipo más fuerte que os habéis enfrentado, pero creo que podéis ganar. A por ellos, chicos. Así que por fin el Universal ha decidido sacar a Daystar. Si vencen al Raimond, la facción de Gilman estará acabada y Zabel tendrá asegurado el puesto de emperador. El Raimond debe perder. El Raimond debe perder. Uf. 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 Vamos a ver que tal se nos da este partido Ya sabéis que al principio hay un montón de objetivos Bla, bla, bla Vamos a intentar ganar Que eso es lo que tenemos que hacer Intentar ganar Ya se huele que vamos a tener Cambio de portero Se huele en el ambiente Estadio desierto Jugamos Primero objetivo Pues nada, vamos a intentar Seguramente pues me robarán el balón Pero bueno Bien Arenas movedizas Me encanta, que guay Arenas movedizas Lo que me faltaba Vamos allá Luz cegadora Oh my god Pero bueno Como un rayo Daistar ha dejado atrás a los defensas del Raimon Usando una técnica de regate impresionante La arena no le detiene Es rapidísimo Incluso sobre la arena Detenerlo Vale Un segundo Ah, la arena se mueve Y con todos ustedes La principal característica Del estado de desierto Las arenas movedizas Las arenas movedizas Hacen que los jugadores de Raimon Se hundan Están en un grave aprieto Buf Con esta arena no hay manera Arion, va hacia ti Vale Visto y no visto Bye bye Arion ¿A qué juegas Arion? Ha llegado la hora De que conozcáis A mi espíritu guerrero Apolo Dios del sol ¿Nos vamos a hacer popo? Sí Nos vamos a hacer popo Creo que vamos a empezar perdiendo el partidito Con gustico Llamar a la solar Pobre Sangu Es demasiado poderoso ¿Cómo se puede detener un disparo así? No dejaré que nadie se interponga en mi camino Que tengo mala salud Pues ganaré este partido Aunque tenga que dejarme la piel Me da igual lo que me pase luego En este momento Tío Preocúpate de lo tuyo Que ya tenemos bastante Uf Este chiquillo Me quema la sangre En cadena Cuatro pases o más Sol Como sigas forzándote así ¡Basa! Sherwin ¿Qué haces? No te guardes nada para luego Lo lo hago O eso creo Arion no juega tan bien Como de costumbre Creo que está preocupado Por el chico ese Sí Puede que sea eso Más invocaciones Ya creo que empieza el partido En serio Empezamos bien nosotros también Nada Nos quitan el balón Invocación Esto ya pinta mal ¿Alas? No ¿Alas no lo vamos a llamar ahora? Pegaso Vamos Uf La gran muralla Porfa, porfa Bien Qué estrés No podemos llamar a un Rayo celeste Madre mía Ya han llamado a estas invocaciones Uy, uy, uy Este es portero Creo, ¿no? Madre mía Portero no Eh, bla, bla, bla Lancelot No sé si está en fuera de juego Mierda, fuera de juego Si es que antes lo digo Ya te la cago En fin Ataque Nada, fallo Tenía que haber llamado magíster Es que soy inútil Nada, fallo Maldito sol A ver A ver A ver Cómo van Qué puñetera manía Tenéis de estar en fuera de juego Eh, la madre que os trajo A ver No Dios Mal, 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 mal Fin de la primera parte Estos tíos son demasiado buenos Sanguk, ¿estás bien? Creo que tendrá que pasar la segunda mitad en el barquillo Tal y como está ahora De poco nos sirve en la portería JP Ponte los guantes Puedes encargarte la portería, ¿no? Sí, estoy listo Dejadlo en mis manos Me esforzaré como nunca Estupendo Entonces, prepárate Defenderé de la portería de cualquier disparo ¿Qué me pasa hoy? No estoy Me estoy conteniendo Pero tampoco Juego todo lo bien que debería Y no podemos perder el partido Arian Sé que puedes hacerlo mucho mejor ¿Eh? Da lo mismo si das todo lo que eres capaz o no Yo se pienso usar todas mis fuerzas Y os voy a ganar Juego cada partido como si fuese el último Porque en realidad Podría serlo Por eso soy capaz de esforzarme al máximo Este es mi juego Este soy yo Pero juegas en el universal Para el sector quinto ¿Cómo puedes jugar así Si ellos Si son ellos los que están al mando? Al gran emperador le encanta el fútbol Y yo creo en lo que está intentando hacer Es así de simple ¿Cómo dices? No hago esto por el sector quinto Lo hago porque quiero ganar como futbolista Si tú lo dices Creo que ya lo entiendo Solo es tan fuerte porque siempre hace lo que le dicta el corazón Y en ese caso Yo debería hacer lo mismo Como futbolista que soy yo también Te ganaré Bueno Empezamos mal, ¿eh? Objetivo Eh, ha dicho con Arion Vale Barremos Mal, mal, mal No estoy nada contenta Pero ¿qué ha...? ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Qué mal Por Dios Qué mal Voy a darlo todo ¡Ahí va! Sí, sí Pegaso al lado Pegaso al lado Eres un rival de categoría, Arion Venga, vamos a volar sobre el campo Apolo, dios del sol ¡Ah! Sol No pasa nada Estoy bien Allá va Está en el aire Arion Eso es que va a usar la llamada solar para contrarrestar tu disparo Está muy arriba Si quiero ganarlo tendré que ir aún más alto Más alto que nadie Tengo que llegar al cielo A las de Pegaso Llevadme a las alturas Al lado archi Pegaso ¡Pam! ¡Oh, Arion! Y parecías tonto ¿Qué? Pegaso ha evolucionado Este es su verdadero potencial Al enfrentar a sus espíritus guerreros con todas sus fuerzas Han conseguido mejorar todavía más ¡Qué pasada, Arion! El espíritu guerrero de Arion ha evolucionado a archi Pegaso ¡Hala! Ya tenemos una evolución Y que fuera un Pokémon Marca un gol Eso quiero Golpe justiciero Luego Hay que intentarlo, ¿eh? Hay que marcar El problema es que tengo que dejar una invocación Libre Por si acaso Van a chutar a puerta Porque tengo que tener a Nuestro pequeño JP con la invocación Por si acaso No voy a perder No pienso dejar que nos ganen Equipo Usemos el arma secreta más ¿Seguro? Ya sabes lo que pasará si lo hacemos, ¿no? Lo sé Pero no tengo tiempo para guardarme ases en la manga Apolo, Dios del Sol Oh my god Dios, estoy sufriendo ¿Ya tiene fuerzas para volver a invocar a su espíritu guerrero? Pero se acaba de desaparecer ¿Eh? Algo no cuadra Es como si Apolo, Dios del Sol Estuviese haciendo cada vez más fuerte Increíble Una hora sale de los demás jugadores hacia Daystar ¿Serán ellos los que le proporcionen energía a su espíritu? De esta forma podré seguir usando mi espíritu guerrero todo el tiempo que quiera Ese es el poder del enlace de espíritu guerrero ¿El enlace de espíritu guerrero? ¡Qué pasada! Solo lo usan porque se sienten amenazados por nosotros En este partido se están dando todo Nadie quiere, nadie puede andarse con chiquitas Puede que sí Pero a ese ritmo no tenemos ninguna posibilidad de ganar ¿Qué podemos hacer? Si ellos pueden unir sus fuerzas para volver a invocar a sus espíritus guerreros Quizá nosotros podamos hacer algo parecido Víctor, Capitán, cuando yo lo diga Invocad a vuestros espíritus guerreros Deberíamos intentar combinar sus poderes Pero, ¿qué dices? No sé si va a funcionar Pero no perdemos nada por intentarlo, ¿no? ¡Oh, qué caracos! ¡Qué pedazo! ¡Caballero Janderoth! ¡Distón Magíster! ¡Ahora, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Combinemos nuestros espíritus guerreros en uno solo! ¡Vamos! ¡Espíritus guerreros uníos! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Espíritu greco! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Cosa más fea! ¡Sus tres espíritus guerreros se han fundido en uno! ¡Paa! ¿Qué? ¿Han usado nuestra estrategia para crear una técnica nueva? ¡Es increíble! ¡Vamos allá! ¡Marcad por Dios! ¡Que vamos perdiendo! ¡Flambergue! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y gol! ¡El Raymond ha conseguido recuperar terreno con un potente disparo de los tres espíritus guerreros! ¡Lo hemos conseguido! ¡Arion, eres increíble! ¡Nunca me lo había pasado tan bien jugando al fútbol! ¡Arion ha despertado su espíritu guerrero grifo! ¡Jolinesis de los tres! ¡Pssst! ¡Poca gracia! ¡Seguimos con los objetivos! ¡Barremos! ¡Barremos! ¿Dónde está el capitán? ¡Capitán, capitán! Bueno, hemos llegado. A ver, ¿qué pasa? ¡Chicos, no bajéis la guardia! ¡Claro que no! ¡Aaah! ¡Qué hostias ha dado! Se llama Falta. Ya viene aquí y sube a trolear. ¿Estás bien? ¿Te has dado en la cabeza? ¡Virtuoso! ¡Oh, oh! ¡Madre mía! Parece que Dirigo ha tenido un encontronazo con un miembro del equipo rival. ¿Podrá volver a levantarse? ¡Vaya se gana más bruta! Y además me ha dado la impresión de que has caído de bruces. ¿Estás bien? De morros, vamos. ¿Que se ha dado una leche? Sí, estoy bien. ¡Ay! ¿Te has hecho un esguince? Igual deberías sentarte un rato en el banquillo a descansar. ¡Ay! Pues vale. ¡Uf! Sí, ahí no ha sido mucho dolor. ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! Estoy bien. Puedo seguir jugando. ¡Venga! ¡Vamos a ganar este partido! ¡Oh, qué gran esfuerzo! ¡Oye! En fin. No te metas con mis jugadores. Y menos con el virtuoso. O sea, se le da todo muy bien. En verdad que sí. La labor que le he enseñado. ¿Esto qué es Pokémon o qué? Madre mía, si eso es la ballena. Ese es el... Grudo. O sea, vas a flipar. Lo que me ha costado con el mundo. ¡No tengo! ¿Por qué? ¡Qué asco de existencia y de mundo! Manta. Tía, no, no tengo. ¿Qué quieres que le haga? ¡Maldita luz cegadora! ¡Vamos, virtuoso! Es que igualmente... ¡Vamos, Willy! Es que es imposible que marquemos. Sí, imposible. Ahora sí que es imposible. Manta. Manta. Oye, eh... ¿Por qué voy jugando? No, porque voy ganando. Esa es la diferencia entre qué juegas tú y qué juegas. Porque te dejo. Si no, luego quedas mal con tus fans. Claro, ¿no? Porque el que te gane por más de 10 goles es dejar, ¿no? Te dejé, tío. Te dejé. Es imposible de que marque cuando éste está jugando con un... Una invocación. Tía, el que te de titán, sacarle a mi casa o algo. Oye, pues a lo mejor iría bien. ¡Madre mía! Pedazo chut que ha hecho. Gran torbellino. Bueno, vamos ganando. Así que hay que intentar aguantar lo máximo de tiempo posible. ¿Dónde está el maldito Arion? ¿Por qué está ahí? Tío, que eres el único que tiene una invocación. Leches. Este chico. Ay, qué nueva entrenadora estás hecha. No soy entrenadora. No. Que lo sepas. Pero todavía. Soy un simple jugador. Llevo a todos. Pues atacamos. Madre mía. ¿Qué es eso? Tía, es mi invocación. Grifo. ¡Oh, sí! ¡Hemos ganado! No sabes ni cómo. Sí. Ha sido con jugadas hechas por ellos. Porque hoy veis que no he hecho nada. Cabrearme y ya está. Vaya derrota más aplastante. ¡Bien hecho, chicos! ¡Lo conseguimos! ¡Yupi! Bocadillos para todos. ¡Oh, puntitos! ¿Eso que oyes? Es el perro. Si oís una cosa... Es mi invocación. Sí. Espíritu guerrero combinado. Los espíritus se pueden combinar para crear uno más fuerte. ¡Qué guay! Enlaces de espíritu guerrero. La unión hace la fuerza. Si todo el mundo usa su pete, podrás invocar un espíritu desvanecido. ¡Oh! ¡Qué guay! Lo pone cachondo. Puedo enfrentarme a mi destino sin remordimientos. Bueno, no debería tener remordimientos, pero... Quiero jugar. Arion, ¿qué hago? No puedo dejar que todo acabe aquí. No puede ser. Sol. Podrás volver a jugar. ¿Tú crees? Yo no estoy tan seguro. Pues claro. Los médicos dicen que aún puedes mejorar. Pues por el momento céntrate en eso. No te rindas. Volveremos a jugar juntos algún día. Tardes lo que tardes. Estaré ahí cuando te recuperes del todo. ¡Qué bonito! Vale. Mientras no me rinda, todo es posible, ¿verdad? Por supuesto. Todo irá bien. Vale. ¿Ya está? ¿Te vas a topar con tu panilla de piedras, eh? ¡Calla! Bueno, espaldanos, pues lo vamos a dejar aquí porque vamos a llegar a un punto conmiga. Así que lo dejamos aquí. La verdad es porque quieres que me vaya. Es que está haciendo ruidos obscenos. Qué mentirosa. Está haciendo ruidos obscenos y este es un let's play serio. Ah, ¿no era para niños? Por eso es serio. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales que son Twitter, barraspa3ds, Facebook, barraspa3ds, Instagram, barraspa3ds. Si estáis aquí en el canal de YouTube de Spalteam y nos vemos, como siempre, por los foros de spal3ds.com. Bye, bye y juguemos al fútbol.